¡Vamos a acompañarnos con la espalda! ¡Sangre boliviana! ¡Sangre boliviana! Ya tenemos el primer bloque de niños Estando con el palco oficiado ¡Vamos a acompañarnos con las palmas! ¡Hasta los 21 niños! ¡Están presentes en el festival boliviano! ¡Vamos con las palmas! ¡Sangre boliviano! ¡Vamos con las palmas! ¡Acompañarnos! ¡A sangre boliviana! ¡Vamos con las palmas! ¡Festival boliviano! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con la palma de los saciáncilios boliviana! y este es el segundo festival organizado por el productor Bolivia las palmas a la campaña a la campaña raíces de Bolivia y al cambio de Bolivia al campo USA Viene 6 Vamos, presenta, ha comienzo Guadalupe Chachi basado por el banco oficial El viaje de las amigas Adriana, quiero de verdad Echacen la lanza esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Sangre boliviana! Esto se da de la danza boliviana, como la talla, el pico, el suri sicuri, que maravilla a parte de los años con el colorido de mis penachos multicolores. ¡Vamos a seguir con las palmas! 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 ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar el tiempo! ¡Vamos a terminar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!